Una tarde de películas, o sea, un sábado de películas sería. Ya nos prometieron esto para ver si hacíamos algo. Bueno, surgió todo esto de la nada. Porque este chico fue a llevarme cosas para el Día del Niño, pero ya había pasado el domingo anterior. Y bueno, y optamos por hacer esto. Con lo poquito que había quedado, que había juntabelo, otras cositas. Bueno, y acá estamos. Había todo un poquito de jugo. Colosinas fueron muy poquitas, así que... No se pudieron apreciar todo bien como tiene que ser. O sea, como lo sabemos hacer. Que cada niñito anda con su caramelo, su... de todo. Así que bueno, y esperemos que esto siga para adelante. Muy linda la experiencia, la verdad que fue algo muy bueno. Ayudar a Luis y a Inés a organizar todo el tema de la película. Estuvo muy bueno, así que bueno, estuvimos invitando a muchos chicos. Igual faltaron un montón. Teníamos una expectativa de que iban a venir más chicos a ver la película. Pero bueno, de poquito, ya para la próxima vez, ya vamos a organizarnos un poquito mejor para que se pueda dar de que vengan más chicos, se sume más gente a ver si se da de nuevo otra película. Los chicos de Taekwondo fueron los primeros chicos que estuvieron invitados para venir a ver la película. Así que sí, también hubo algunos hoy viendo la película, así que muy contentos, muchachos, los chicos. Y la gente de UOMA que también accedió a prestar el salón para ustedes, para poder utilizarlo. Sí, 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 la verdad que me voy a agradecer con la gente de la UOMA por la disposición del salón. Y la verdad de darnos una mano también, no solamente a mí, sino a ellos que son los que más hacen por la gente que veo acá en Villa del Rosario. Así que bueno, la verdad que muy agradecido por eso. Estamos pensando ya para el Día de la Madre, ahora ya terminamos con esto y como dicen los chicos del fútbol y nos metemos con la cabeza en el próximo partido, estamos pensando en el Día de la Madre para hacer una clase especial, una clase, es una clase gratis que vamos a hacer para una clase de defensa personal para las mujeres, solamente para las mujeres. Los chicos cada vez que organizas algo se van felices, se van contentos, así sea, algo, lo decía Luis, por ahí no se pudieron dar a todos, o se le dieron a todos, pero no en grandes candidatos como lo saben hacer tradicionalmente, pero los chicos felices, ¿no? No, Luis dijo que no alcanzó, pero sobró. Sobró. Se fueron rechochos los chicos, porque ni lo esperaban esto. No, sí, sí, tuvimos pururut, tutuca, golosina, chupaleta, tutuca, comieron de todo y jugo, de tres clases de jugo, es porque la gente nos colaboran, gracias a Dios. Bueno, yo quería hacer la invitación para el 3 de noviembre, porque vamos a festejar el Día de la Madre aquí, en este salón, que nos ha prestado el señor Machado, nos ha dado una oportunidad muy linda, que me hubiera hecho falta hace rato esto así, los vientos, con los fríos, con los fríos, qué pasado, y gracias a Dios, a él, que fue a colaborar con unos juguetes, para el Día del Niño, todo, los accedió este lugar, este espacio, muy lindo, estoy muy agradecida de ellos, porque nos han accedido este lugar muy lindo, muy agradecida, porque nos han ayudado, han buscado cosas para ayudarme a nosotros, que somos dos solitos. Y bueno, le quiero dar la invitación a las mamás, para el 3 de noviembre, a las 8 de la noche, el 25 de mayo, al 160, el Salón de la Baja. Bueno, va a haber, como todos los años, juegos, sorpresa para mamá, que vaya mejor vestida, disfrazada, va a tener su buena sorpresa. Bueno, y después ya los juegos, baile para ella, viste, que siempre van con el marido, a veces no los afecta, porque los mismos lo hacemos nosotros, así que, bueno, esa es la invitación. Muchas de las cosas que te crearon, te las hacías para el barrio, para el barrio sur. Para el barrio sur, ahí es para los chicos, yo apenas me bajo y le hago la vuelta, así, los chicos. Bueno, y le quiero agradecer, también ya que estoy, a la gente, los negocios, un millón de gracias y que me esperen que ya voy a andar pidiendo vueltas para el Día de la Madre. Yo para que vayan, ya saben, ya saben, ya saben.